empezaron a vender fruta juntos para apoyar a nana poiraz nana dijo ven ciudadano ven aquí el que compró la fruta está feliz y el que no la compró está arrepentido si vino el hermano estaba gritando la tía jeven estaba muy feliz de que nana estuviera erguida al lado de su hijo algunas personas los dejan en una situación difícil y otras se van él se paró junto a ella y le dijo bien por ti hija mía mientras pelín hablaba con cancel sobre nana nana entró pelín dijo no importa lo que haga no funciona él siempre gana es inocente tengo que sacarlo de nuestro camino esto poiraz cuando dijo que puedes decir dijiste que te amo para enojar a nana nana tomó la almohada y atacó a poiraz por supuesto poiraz arrinconó a nana y le dijo estoy segura de que dijiste que te amo hasta cuando nana hará que poiraz se prolongue no olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo gracias por ver